¡Buenos chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén bastante bien! Yo les estoy trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, antes de comenzar con este video les quería avisar De que hace unos días traje una aplicación Bastante épica para ver la Televisión desde su dispositivo Android Y la verdad es que esto es paralelo, o sea, van a poder Ver televisión desde su Android y la verdad es que Es una tremenda locura, pero pues Desgraciadamente a YouTube no les notificó No les notificó a muchos de ustedes, la verdad es de que Yo quería enseñarles esta épica Aplicación para que ustedes lo puedan utilizar y todo eso Y YouTube pues si yo no notificó a todos Los que, a todos los suscriptores que realmente yo sé Que muchos de ustedes les gustaría tener esta Aplicación para ver televisión desde su Android Sí, de, o sea, televisión de pago O sea, está súper genial, pero bueno, si ustedes quieren Esta aplicación, chicos, se las dejaré en la descripción para que La prueben, la verdad es que está súper genial, incluso les dejaré El video para que lo chequen, la verdad es que a mí me daba Mucha ilusión, chicos, presentarles esta aplicación A todos ustedes, porque yo sé que más de algunos Sí les gustaría ver televisión desde su Android Y pues nada chicos, se me hace algo bastante épico que Les puede servir a muchos, así que pues nada En la descripción del video les dejaré el link de la aplicación Para hacer aquí en Descarga, al igual que también El video donde pueden ver cómo funciona y todo eso El cual yo lo hice hace unos días, seguramente Tú no lo vistes, así que chicos, los invito a que descarguen Esa aplicación, y pues nada chicos, sin nada más que decir ¡Comenzamos con el video! Y como están Android, espero que estén bastante bien Yo les estoy trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí de nuevo En un video de Roblox, chicos, un video bastante Salido de lo normal, debido a que en esta ocasión Chicos, les vengo trayendo una cosa Que está pasando en Roblox, que básicamente están Hackeando por doquier, vas a decir Android, ¿cómo que están Hackeando por doquier? Miren, vamos a entrar en este mapa chicos Este mapa es de Pokémon, como pueden ver Pokémon GO es súper famoso, como pueden ver O sea, yo sé que hay mapas más famosos, pero Este es súper famoso, vamos a entrar a él Y como pueden ver chicos, ¡está hackeado! ¡What the fuck! Miren, o sea Están hackeando un montón de cosas, hay un ataque hack Incluso he entrado varias veces en este mapa Para ver si es que me entra a otro Lobby en donde no esté hackeado Y no chicos, casi todos los lobbies están hackeados De este mapa, la verdad es una tremenda locura Incluso los suscriptores me están pasando un montón De fotos chicos, de diferentes minijuegos Que están hackeados aquí en Roblox Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué los...? O sea, mucha gente no entiende y no sabe chicos De que esto está pasando, porque yo sé que muchos Que no se creen lo que está pasando, pero sí chicos Hay un montón de personas, las cuales tienen Un montón de habilidades, se puede decir con el tema De la programación y todo eso, y pues pueden hacer Todas estas cosas, como pueden ver, o sea Pueden agregarse dinero, pueden hacer un montón De cositas, y pues eso es lo que está Haciendo Roblox, y está baneando todas Esos, como banearon a John Doe, chicos, ya saben que John Doe en sí fue una cuenta de un hacker La cual fue baneada y todas esas cosas Y pues nada chicos, no sé si les gustaría que hiciéramos Directo el día de hoy, dejen su like si les gustaría Y pues nada chicos, como les digo, comparten este directo De este video con sus amigos chicos, para que más gente se entere De lo que está pasando con Roblox, y solamente Les digo que no jueguen Roblox, tengan Mucho cuidado cuando estén jugando, porque Los pueden hackear chicos, así que pues nada Como les digo, si quieren que hagamos directo el día de hoy, no olviden Dejar su like, comparten este video con sus amigos chicos Y pues nada, yo me despido, cuídense mucho Adiós, era una alerta, básicamente Alerta a todos chicos, alerten a todos sus amigos Pasen el video a todos sus cuates, chicos, si hay algo Súper épico es de que miren el hacker, miren ese hacker Chicos, lo ven, y pues Yo lo que hice es enviarle solicitud Y me acepto, LOL Chicos, si quieren ver, o sea Podemos preguntar un montón de cosas, podemos hacer un montón de cositas Con eso, tenemos un amigo hacker Nuevo chicos, pero bueno Si quieren que hagamos directo, dejen su like, compartan este video Con los amigos, quiero ver muchísimo apoyo ahí con el tema De los likes, y por nada chicos, nos vemos Más tarde, si es el caso que apoyen mucho chicos